Como le dice el nombre, somos un club aeronáutico. Nosotros sacamos el curso de piloto privado, que es la primera licencia para el que aspira a ser piloto. Tenemos un grupo de 105 socios aproximadamente. Y parte de la mitad de los socios son alumnos que están cursando la carrera de piloto con su nivel inicial, que es el curso de piloto privado. ¿En qué consiste este curso? Bueno, el curso inicialmente abarca una cantidad de horas, que son 40 horas de vuelo. Abarca un curso teórico también que damos en nuestras aulas del aeroclub, donde el piloto va a aprender a volar un avión de bajo porte, monomotor y de forma deportiva. O sea, la primera licencia que dé piloto privado. A lo largo de dos años aproximadamente como máximo o tres meses como muy rápido, el aspirante puede ser piloto. Bien, ¿ese título para qué lo habilita? Bueno, el título lo habilita a volar de forma deportiva, cualquiera de estos aviones que ustedes están viendo acá atrás, monomotores, hasta 5.700 kilos de peso, en categoría diurno, en nuestro aeroclub o en cualquier parte del país y también en el Mercosur. Bueno, ¿qué me podés contar acerca de los aviones que tienen acá en el aeroclub? Bueno, nosotros tenemos seis aviones actualmente. Tenemos un séptimo avión adquirido que está viniendo a Estados Unidos ahora en contenedor. Los aviones son biplaza y cuatriplaza. Tenemos tres aviones para lo que es el curso de piloto privado, un cuarto avión en camino también. Y los demás aviones son lo que serían aviones de paseo, en lo cual también brindamos vuelos de bautismo, vuelos de paseo, vuelos de taxi aéreo y demás. Bien. Acerca de los cursos, ¿tiene una parte práctica? ¿Qué tipo de habilidades por ahí le enseñan a los pilotos? Bueno, el piloto va a salir con los conocimientos necesarios para volar un avión, en todo su esplendor, sin limitaciones. Habilidades de por sí, cualquier persona puede volar un avión. No necesita ser una persona con características diferentes a cualquier persona que puede manejar un auto o una moto, ¿sí? Lo que sí necesita que esté psicofísicamente apto, ¿sí? Eso demanda una cultura por ahí un poquito de salud, de ordenamiento. Y después lo que se enseña es el avión a volarlo, despegarlo, aterrizarlo, realizar un par de maniobras que están dentro del curso de piloto privado, ¿sí? Va a volar dentro de los límites de viento, contemplado por el fabricante del avión, pero sin limitaciones, digamos. No es que el piloto sale y dice, bueno, ¿puedes volar únicamente este avión, nene? No. Además, acá tenemos variable de tipo de aviones, de marca, de configuraciones de tren y demás, y potencia también. Entonces el piloto sale con una variable bastante... Además de ese título que obtienen acá, después pueden tener una proyección hasta llegar a ser un piloto comercial, por ejemplo. Correcto. Sí, sí, sí. Es más, nosotros tenemos varios aspirantes que están entrando en lo que es la carrera de aviación comercial, ¿sí? Y es la puerta de entrada a lo que sería la aviación. La primera licencia, como decir, es el jardín de infantes de la aviación, es el curso de piloto privado, sin limitaciones para continuar la carrera. Nos contabas que hay chicos que estudiaron acá y que hoy están trabajando en importantes aerolíneas a nivel internacional. Correcto. Sí, sí, tenemos gente que está trabajando en Qatar Airways, gente que está trabajando en Austral, gente que está trabajando en Flybondi, Sí, sí. Bien. Acerca de los socios, ¿cuántos socios son? ¿Se acercan regularmente a volar? ¿Cómo es la actividad dentro del club en ese aspecto? Bueno, dentro del club es así. La mayoría en la semana estamos con la escuela de vuelo a full actividad, de mañana y de tarde, ¿sí? Ya llegando al fin de semana, los socios que por lo general trabajan más probablemente la semana, vienen, alquilan los aviones y vuelan de forma deportiva. El aeroclub está de lunes a lunes abierto. Eso te voy a preguntar, o sea, ¿un socio del aeroclub puede venir acá y alquilar uno de los seis o siete aviones que van a tener dentro de poco para salir a volar de manera particular? Correcto. Sí, sí, correcto. También tenemos muchos socios porque si bien el curso inicial del piloto privado, las demás licencias también las podemos dar en el aeroclub. Entonces muchos pilotos que son pilotos comerciales, salen a volar de noche, sin limitaciones. Este año cumple aniversario el aeroclub de 90 años, ¿no? Correcto. Estamos de cumpleaños, cumplimos 90 años y vamos a festejarlo con un festival aéreo muy grande que estimamos va a ser para el 25, 26 de mayo, ¿sí? Obviamente toda la comunidad de Posada y la comunidad misionera está invitada. Nosotros estamos trabajando para lanzar lo que es la publicidad para el evento. Va a ser un evento de proporciones bastante grandes, así que no va a estar para perderse, la entrada va a ser gratuita, vamos a tener acrobacia, vamos a tener todo el fin de semana el vuelo de bautismo, vamos a tener paraquedismo, vamos a tener aviación radioeléctrica, radio, perdón, aeromodelos, ¿sí? Así va a ser bastante variado la jornada.